Que sea pura fiesta, puro reventón Con ritmo de caballito, vámonos Un, dos, tres, va Esto se puso muy bueno Porque ya llegó Ya llegó, ya llegó Mi membro mexicano con usted Ya llegó, ya llegó, ya llegó Un, dos, tres, va Llévena, llévena, así, va Así Ya llegó mi banda el mexicano Y también llegaron Nuestros bailadores de quebraditas Nuestros bailadores de caballito Pongan atención al escenario Porque en estos momentos llegan Nuestros bailadores de quebraditas de caballito Del concepto que traemos en estos momentos Los conciertos de Viva la quebradita Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Así le baila Un A vos, a vos, a vos Mi banda me quitaron con ustedes Pa' bailar Pa' gozar El ritmo que entrenaban ustedes Ya llegó Ya llegó ¡Cuidado! Y entonces equitando con ustedes Pa' bailar Pa' gozar El ritmo que entrenaban ustedes Ya llegó Ya llegó Mi banda el mexicano con ustedes Pa' bailar Pa' gozar El ritmo que entrenaban ustedes Ya llegó Ya llegó Mi banda el mexicano con ustedes Pa' bailar Pa' gozar El ritmo que entrenaban ustedes Ya llegó Ya llegó ¡Es su perro! ¡Formilante! ¡Cuidado! 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 Mi bander mexicano con ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Mi bander mexicano con ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Ja, ja, ja Así, así hay que tratar a la mujer Para quererla más, para quererla más ¡Eh, eh, 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 eh Mi nombre me he quitado con ustedes Pa' bailar, pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Mi nombre me he quitado con ustedes Pa' bailar, pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó ¡Así! ¡Así! ¡Gibla! ¡Gibla! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos, a vos! ¡Sí! ¡Vamos, es mexicano con ustedes! Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Los benéficanos por ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Pura fiesta, pura fiesta Así, así Puro sabor, puro sabor Así, así, así ¡Ya! ¡Hé, hi, 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 hi!